Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Alberto Bamonde, cirujano dentista de la Universidad San Martín de Porres y egresado de la especialidad de periodoncia de implantes de la Universidad Científica del Sur. Vamos a realizar una cirugía de exodoncia semi-impactada de la pieza 3.8. Vamos a utilizar instrumental de la marca MEDECY, que es la cual yo estoy representando. Y en esta oportunidad trataremos de utilizar el 4-set Comella, el Dr. Comella, y los elevadores de raíces del set Lindo Levian, que son cerrados. Paralelamente también podremos utilizar el mini-elevador número 7 de titanio, que nos podría facilitar la extracción de la raíz. Pero en un principio utilizamos los elevadores cerrados. En este momento estamos realizando la incisión vertical para poder liberar la encía y separar la encía del hueso. y de esta manera poder ver qué tan ocio integrada está la raíz. Y poder utilizar los elevadores de MEDECY para poder ver si puedo traccionar la pieza sin cortarla. Aparentemente vamos a tener que utilizar unas fresas de la marca Microdon, que son diamantadas para poder liberar la zona anterior de la corona, que está en contacto con la pieza 3.7, para poder liberar la zona adyacente a la raíz del hueso. Y de esta manera poder tener una mejor maniobrabilidad con los elevadores cerrados de MEDECY. Por último, utilizar... Se utilizó junto con las fresas de Microdon una pieza de mano de la marca DENFLEX, que tiene la particularidad de que tiene una fibra óptica y que facilita la visibilidad a la hora de utilizar las fresas en una zona tan oscura como la parte posterior de la boca. Se llegó a suturar la herida con una sutura de PDO, polioxanona, 5 ceros, para poder tener un cierre más fino de la herida. Es una sutura absorbible, pero de todas maneras probablemente a la semana hay que quitar los puntos. Mi nombre es Alberto Bamonde, nos vemos pronto en la siguiente cirugía.